¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo encantada de acompañarlos una vez más, lista por supuesto en Telediario. Seguimos hablando de este ambiente caluroso que no da tregua registrándose en la mitad norte de la República Mexicana. El ambiente seco, las altas presiones han estado dominando y continúa dentro de las próximas jornadas. También observamos en la imagen de precipitación toda la actividad que se mantiene hacia la parte sur del país, hacia la zona del Pacífico, la formación de la tormenta tropical Adrián y también este sistema de baja presión que continúa paralelo a las costas del sur del país, generando lluvias hacia esta zona, pero todo lo contrario en la parte norte del país. Y es que esta tarde en la ciudad de Monterrey, nuevamente 40 grados, un ambiente caliente, el cielo soleado, dominando por la noche 31 grados y pocas nubes al finalizar esta jornada. ¿Qué esperamos dentro de los próximos cinco días? Continúa el calor, aunque se moderan ligeramente los valores, podemos tomar un respiro, ya no son estas temperaturas por encima de los 40 grados, aunque seguimos hablando de ambiente caluroso, llegan las máximas a los 38 jueves y viernes, 37 para sábado, domingo, incluso el próximo lunes, y la probabilidad de algún ligero chubasco en un 20% no se descarta. En Linares, 41 grados este miércoles, 38, 39 para el fin de semana, el cielo soleado ha estado en Nuevo León todavía. Durante esta mitad de semana, valores de 40, 41 grados y ambiente caluroso. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena y entre lunes 3 de julio a las 5 horas con 38 minutos. Son los detalles que pasen una excelente tarde.